El club ya cumplió los 100 años, estamos en una etapa de reconstrucción. Bueno, como todos los clubes, es todo a pulmón, o sea, acá tenemos categorías que hemos tenido que sacar porque no nos da el presupuesto y tampoco tenemos la capacidad de abargarlo como corresponde, ¿no es cierto? Entonces se terminan yendo los chicos, es un club de barrio, tenemos un nivel social bastante complejo y bueno, pero dentro de todo tenemos las costerías cubiertas, ya terminó el campeonato de primera, así que ahora terminamos con los chicos y trabajar para el año que viene. ¿A qué barrio pertenece el club Peñarol? Este pertenece al barrio Pirola, pero también tenemos el barrio Libertad, que también comprende la zona del club. Tienes volei, hay karate, tenemos en el fútbol, tenemos senior, dos equipos de senior. Después ahí teníamos Fulsal, que ahora se tuvo que cortar, pero también está dentro de las actividades del club. No se participa en liga, pero también está la actividad. ¿Cómo viene con el tema de los socios? Y bueno, los socios, estamos en una reestructuración de socios, o sea, vamos a hacer una campaña de nuevos asociados para poder brindar las comodidades que necesita el socio. Usted decía al comienzo de la nota, estamos en una reestructuración del club, ¿no? ¿Qué trabajo están realizando? ¿Qué trabajo quedan pendientes? Porque vemos que también están trabajando aquí en la... Bueno, acá hay mucha gente ahora que se está arrimando, que a través de acá, de Palacio, exjugadores que se han arrimado, y darle la vida que siempre tuvo Peñarol. Nosotros tenemos una historia acá del club que es buena. Nosotros tuvimos básquet, en su momento, básquet femenino, muy popular acá en el club, y bueno, esa actividad la hemos perdido, y la idea es recuperar toda esa actividad. Gracias. Gracias. Gracias.